Bien chicos, bienvenidos una vez más a la asignatura formación emprendedora 1. En esta oportunidad les voy a explicar unas preguntas que tienen que responder con sus grupos de trabajo con los que han venido adelantando su proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Usted en un documento Word o PDF tendrá que dar respuestas y aplicar todo lo que ha venido desarrollando con su grupo de proyecto en estas preguntas claves para vender tu proyecto a un inversionista en 15 minutos. Entonces, todos los integrantes del equipo deben tener el mismo documento, ya sea Word o PDF exactamente igual cargado en su plataforma, pero con los nombres de cada uno de los integrantes. Es decir, si son 5 personas, 4 personas, 3 personas, el número de integrantes que ustedes tengan deben estar allí en ese documento que van a cargar y deben cargarlo en la plataforma de manera individual. Entonces, usted debe iniciar de la siguiente manera. Son aproximadamente 12 o 13 preguntas. Entonces, usted debe iniciar de la siguiente manera. Primero, para usted vender este proyecto a este inversionista que sucede muchas veces. Estas personas ya están acostumbradas o están todo el tiempo escuchando ideas de miles de personas y ya han visto miles de proyectos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted desde el primer momento logre captar la atención de este inversionista. ¿Cómo lo hace? Primeramente, usted lo que pasa a hacer es un intercambio de tarjetas. ¿Qué quiere decir esto? Una tarjeta de presentación de su proyecto, de su negocio o empresa en la que usted le entrega a este inversionista primeramente, donde están claramente los datos de su proyecto. Nombre del proyecto, nombre de los integrantes, un número telefónico, un número vía WhatsApp y un correo electrónico. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted haga la tarjetica en su documento u oro PDF que va a cargar y que pueda cumplir con el ejercicio. Asimismo, este persona inversionista, en cuanto a si estuviéramos haciendo el ejercicio real, cuando lo llevemos a la realidad, le va a entregar la tarjeta de presentación. Entonces, es aquí la importancia de tener el intercambio de tarjetas. Segundo, usted va a iniciar ese documento enfocado en el problema que encontró. Es decir, usted debe entrar de lleno a hablar del problema como tal. Tercero, usted va a hablar de la solución y el valor agregado. Como ya habló previo a ese problema, usted va a pasar a hablar de esta solución que usted le encontró el problema y claramente de ese valor agregado que tiene su proyecto o su idea de negocio. Ese valor agregado que, como ya sabemos, es ese producto que mejoramos o, a ciencia cierta, un producto que es totalmente innovador y nuevo. Entonces, cuarto, usted debe hablar de su equipo de trabajo. Es decir, debe identificar y especificar en ese documento y al inversionista, cuando hagamos el ejercicio, debe explicar quiénes son las personas que están llevando a cabo este proyecto con usted, cuál es su apoyo y su equipo de trabajo y qué roles tiene cada uno, qué roles cumple cada uno de ellos en la organización. Quinto, seguido de esto, usted va a explicarle a esta persona, en este caso el documento, usted va a explicar allí, a especificar qué es lo que busca de este inversionista, ¿sí? Porque ha ido al despacho de este inversionista, entonces, usted debe especificarle aquí qué es lo que espera de él, ¿sí? Usted no necesariamente puede querer que este inversionista le aporte únicamente dinero, usted probablemente no necesite dinero para iniciar con esta idea o proyecto de negocio, entonces, usted inmediatamente debe identificarle a él y hacerle saber lo que usted quiere de él. En este caso, podría ser que usted quiera que él le aporte su experiencia y su conocimiento en todo el campo, ya sea de costos, de marketing o de la manera en que esta persona lo pueda apoyar en su proyecto, ¿sí? Y pues sí, claramente ya es una cifra de dinero, usted debe ser claro y preciso e inmediatamente especificarle de cuánta cantidad de dinero está usted hablando para que él se haga la idea de si puede o no apostarle a este proyecto y si inmediatamente él va a ver si es factible y viable. En cuanto a la sexta pregunta, usted debe explicar allí lo que usted ofrece, explicar cómo va a compensar esa inversión que le pide al inversionista, es decir, cuál es la ventaja y cuál es la utilidad que él va a tener seguido de que le aporte a su proyecto, ¿sí? Usted debe explicarle qué es lo que le va a ofrecer, ya sean acciones, el 20% de la inversión inicial que hizo, ya sea con capital suscrito, capital pagado o no sé si ya sea, bueno, usted llegará a algún acuerdo con este inversionista de cuál va a ser lo que usted le va a ofrecer por esa ayuda. Bien, en cuanto al séptimo, usted debe buscar otro encuentro, usted tiene que demostrarle a esta persona que el tiempo fue valioso o necesario y usted debe asegurarse de fijar una nueva cita, es decir, un nuevo encuentro con el que puedan entablar nuevamente. Bien, pasemos a la otra parte de las preguntas. Entonces, seguido de esta, la octava pregunta, usted va a especificar cuál es la base sólida de esta idea de negocio que usted tiene. En otras palabras, este inversor está buscando de qué manera usted saber, este inversor está buscando de qué manera saber cómo usted ayuda a la población o a la sociedad. Entonces, ¿en qué me debo enfrascar yo en explicarle a él si mi proyecto o si mi idea de negocio tiene algún tipo de ayuda con la sociedad, ya sea en educación, ya sea para el medio ambiente, para la contaminación, para el tratamiento de las aguas, etcétera, etcétera. En cuanto a la siguiente pregunta, es si tiene usted un mercado razonable. Con esta pregunta, el inversor busca ver cuánto puede crecer en el tiempo ese mercado de consumo que piensa iniciar, ¿sí? Y cuánta competencia tendrá. Entonces, usted deberá especificar allí, en ese documento, cuánto, ¿sí? Cuánto puede crecer en el tiempo ese mercado de consumo al que usted va a empezar. Cuánta competencia tendrá y cuánto será el porcentaje de la población que usted abarcará. Es decir, si su producto estará enfocado únicamente para que esté en la zona de Cundinamarca, usted debe especificar que será solo en Cundinamarca. Si su producto a futuro, inicialmente estará en Cundinamarca, pero usted especifica que a futuro estará en la Guajira, en la costa, etcétera, etcétera, es ahí donde usted debe especificar esta parte, ¿sí? En cuanto a la siguiente pregunta, el siguiente interrogante, usted debe ser realista con las expectativas que plantea. Es decir, en ese documento usted va a plantear todas esas expectativas a donde usted quiere llegar con este proyecto o esta idea de negocio, pero estas expectativas deben ser realistas, no pueden estar, no pueden alejarse de la realidad. En cuanto a la siguiente pregunta, usted debe especificar si el equipo de trabajo con el que usted va a elaborar, ¿sí?, a llevar este proyecto a cabo, tiene experiencia suficiente. Y dice que no todo el equipo debe tener el mismo perfil de trabajo, ya que las funciones serán diferentes, unos deben ser más comerciantes y otros claramente deben ser más técnicos. Entonces usted allí debe identificar, ¿sí?, ese potencial que tiene cada uno de sus integrantes del equipo de trabajo. Es decir, María va a estar en la parte del marketing porque tiene cualidades para este aspecto. Juan va a estar en la parte de costos, utilidades, gastos y contabilidad porque es bueno en este aspecto. Entonces, en cuanto a la siguiente pregunta, usted debe especificar allí, en ese documento, ¿cuándo y cómo se recuperará la inversión? ¿Sí? Es decir, usted le va a decir a este, a usted le va a explicar a este inversionista, en este caso en el documento inicialmente, como ya lo he dicho, ¿cómo y cuándo va a recuperar su dinero? Entonces ahí usted va a establecer un plazo. ¿Sí? Ejemplo, la inversión fue de 20 millones, usted le va a decir a esta persona que la va a recuperar, no sé, en 4 años, 3 años y medio, 5 años, eso ya dependerá del estudio que usted previamente debe realizar a este ejercicio. Lo que yo les he dicho, para este ejercicio lo que quiero es que usted haga un estudio de mercado y que verifique y que estas cifras sean lo más cercanas a la realidad posible. Bien, chicos, era lo que quería compartir con ustedes. Entonces, tienen hasta, toda esta semana, hasta el domingo, las 23 horas para que puedan subir a la plataforma esta actividad. Nos vemos en una próxima oportunidad y si tienen dudas, no duden en dejarme un mensaje por vía plataforma. Hasta pronto.